Vamos a ver, hacemos una transición, hacemos la interrupción, tenemos a Florentino ahí. Nos vamos a las lunes de conectividad, sistema Like Connect. Adelante Florentino, buenas tardes, bienvenido. Gracias Julio y gracias a todo el elenco del show del mediodía. Hoy en día es especial porque a partir de hoy, del 16 al 23 de este mes, se celebra la semana del locutor, mañana martes es el día del locutor, incidencia a nivel nacional y obviamente la influencia de los locutores ha ido aumentando, pero 50 años del círculo de locutores dominicano no es cualquier cosa. Julio, hoy tenemos dos amigos tuyos aquí, uno de ellos es símbolo de los locutores y obviamente tenemos a Hilda María Peguero, que es la presidenta del círculo de los locutores dominicanos, claro, a quien se va a dirigir a todo el mundo a través del show del mediodía, dando a conocer lo que ocurrió hace unos minutos aquí en el restaurante Capuchino de la Máximo Gómez y Hilda nos va a decir la dedicatoria a quien se le hace de esta semana del locutor y vayan nuestras felicitaciones. Hilda. Gracias, gracias al show del mediodía porque si estamos aquí ya vamos a entrar a todas las casas de las familias dominicanas donde quiera que se encuentren en el mundo. Felices de esta oportunidad de compartir con ustedes a quienes estamos dedicando la semana del locutor y la estamos dedicando a tres pilares en diferentes áreas de la comunicación. Uno de ellos está aquí justo al lado, a la vera, ahí mismito, quien es Joseph Cáceres. Nuestro queridísimo Joseph Cáceres, más de 55 años, inició en la locución y ha ido trazando pauta permanentemente. Totalmente. Y es un ícono que nosotros queremos presentar totalmente, dicen. Y también a un joven, un joven comunicador que ha venido desde abajo y es un gran ejemplo que quizás ustedes conocen, Franklin Mirabal. Así que Franklin también estuvo con nosotros recibiendo esa distinción en el día de hoy. Y también a una mujer que representa la formación, la capacitación de los locutores por más de 50 años también, quien es Marisol Pérez Viuda Rivera de la Escuela Nacional, el profesor Otto Rivera. A ellos tres estamos dedicando esta semana del locutor 2023 en nuestros 50 años. Toda esta semana, esta matizada de evento, antes de entrar con Joseph, ¿cuál es durante este programa lo más importante? Lo más importante es que iniciamos con una santa misa, orando por nuestros locutores enfermos, que estamos pidiendo más pensiones para ellos este año. El año pasado el presidente Abinader nos concedió más de 100 pensiones. Este año también estamos solicitando, tenemos muchos locutores enfermos. Así que oramos poniendo todo en manos de Dios y orando por ellos y por también los que han fallecido. Y poniendo todo esto en manos de Dios, porque tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad con el micrófono. Y así iniciamos en el día de ayer en la parroquia mediática en San Antonio de Padoa con el padre Kennedy. Hoy tenemos esta rueda de prensa, mañana es la ofrenda floral tradicional en el altar de la patria. Y después vamos a estar yendo a las diferentes provincias con las filiales, porque este año nos dedicamos a apoyar a los locutores de las provincias. Estaremos en San Juan de la Maguana, en Cotuí, en San Pedro de Macorís, en Boca Chica, San Cristóbal, el Ceibo y también en Santiago, con una gran premiación para todas las 14 provincias del Cibao. Gracias, Hilda. Vamos a pasar al zorro que él no sabe, que aparte de mucha gente que lo imita, Julio Clemente también lo imita. En este caso, Julio, como él es uno de los galardonados, nos prestigia con su presencia. Un hermano de tantos años que para mí de manera particular ha sido mi asesor principal en estas líneas de la industria del arte y del entretenimiento. Y quien ha sabido darme, más que los consejos, las recomendaciones pertinentes y oportunas para un buen desarrollo a nivel locutor. Y bienvenido, Jose. Enhorabuena. Sí, bien, contento de estar aquí, sobre todo en esta gran celebración. Yo le comentaba a los amigos que he recibido muchos reconocimientos, pero este para mí es uno de los más importantes, porque proviene del Círculo de Locutores Dominicanos. Estoy junto a otros dos colegas, los tres egresados de la Escuela Nacional de Locución, hay que decir, la formación tan necesaria en estos tiempos. Entonces, realmente pienso que el trabajo del Círculo con este tipo de exaltación, de reconocimiento, con esa premiación al micrófono de oro que viene por todo lo alto, definitivamente estamos en una dimensión amplia, con Hilda que le está dando al Círculo la potencia, los bríos que necesitaba precisamente en esta etapa. Y qué bueno, agradezco este reconocimiento que se me ha hecho y esta dedicatoria con motivo de la Semana de Locutor. Esos tiempos, Mundito Espinal, Joseph Cáceres, Julio, no sé si lo recuerda, había esa tirantez, y había unos pleitos intensos, pero la relación terminó buena, e incluso reciente Joseph publicó un video donde Mundito lo entrevistaba. ¿Qué ha cambiado de esos tiempos ahora del Círculo, Jobs? Mira, en esa etapa, digamos que era importante, por el hecho de que teníamos esas grandes cadenas de radio con programas artísticos, pues había muchos brillos, había mucho personalismo en lo que se hacía, y en definitiva se creaban grandes corrientes de público, de aceptación. La rivalidad siempre es necesaria, le digo yo, ahora mal se entiende que hayan rivales, pero la rivalidad es lo que mantiene también, sustenta a la gente en el plano en que se encuentre, como la tuvo Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, como la tuve yo con Mundito Espinal, como la tuvo Olga Lara y Viquiana. Todo lo que se rivaliza, con buen sentido naturalmente, pues importantiza, focaliza, polariza, y uno necesariamente debe aprovecharlo. Como decía Rafael Herrera, no permitas ni trates de que tu rival o enemigo desaparezca, porque te puede ir tú también. Qué bueno. Finalmente, Flores. Finalmente nos gustaría el reto, el reto del Círculo de Locutores y de los locutores en este tiempo. Tenemos muchos retos, de verdad que quiero resaltar el reto con la inteligencia artificial. No podemos quitar la mirada de... Sofía. Bueno, sin ir con Sofía. Hay mucha preocupación en el mundo de la locución porque ya te pueden clonar tu voz, la inteligencia artificial se está apoderando de todo esto y tenemos que cuidarlo. Nosotros como locutores con América Latina, con otras asociaciones de locutores en América Latina, estamos trabajando en eso para que tengamos voz, para que nosotros podamos estar en las legislaciones que se hagan y cuidar y proteger nuestro patrimonio, que es nuestra voz idéntica, única, de cada uno de nosotros. Está actualizada, ¿te diste cuenta? No, definitivamente. La inteligencia artificial ya. Está funcionando. De esa preocupación. Nada y ahí. Gracias. Finalmente que tenemos a Marisol ahí. Las palabras de Marisol ya finalmente. Marisol, mi amiga de los chelitos. Claro que sí. Marisol. Finalmente, breve. Muchos amigos en el show, una palabra suya. Breve. Déjeme decirle, darle las gracias primero a Hilda Peguero, que ha tenido la Semana del Locutor dedicada a tres grandes, entre ellos yo. Así es que, doña Hilda, muchísimas gracias, recordándoles que mañana empieza el Día Nacional del Locutor. Muchas gracias. Seguimos en la tele realidad de Iván Ruiz. Gracias, Flores. Gracias por esta transmisión especial. Transición dramática, cambio temático. Bien, vamos a continuar con el desarrollo del programa, agradecerle a Flores por esta transmisión que hemos tenido en este momento con nuestro amigo Joseph Cáceres, el amigo del tonito. Un abrazo para Joseph. Un abrazo para Joseph.